El sábado 21 de abril se realizó el primer festival de la primera infancia CDI Modalidad Familiar de Buen Comienzo Antioquia en el municipio de Urrao, en el que las familias pertenecientes al programa que son el área rural, fueron convocadas en el parque principal de la cabecera municipal. Un evento diseñado para los niños y para las familias, en donde trabajamos los pilares de la educación inicial, el arte, la exploración del medio, la literatura, y donde además de eso podemos vincular a las familias con el juego, especialmente este mes, en el mes de las niñas. En el festival se realizaron actividades relacionadas con la educación inicial a través de bases en las que se podía encontrar ejercicios dirigidos por edades, para gestantes, niños lactantes de 1 a 3 años y de niños de 4 a 5 años. Además, gracias a la motivación de los docentes y auxiliares pedagógicos, las familias formaron una ronda en la que demostraron que la expresión corporal, el arte, la música, hacen parte fundamental del proceso de desarrollo de los niños. Es muy bueno por lo que los niños aprenden, aprendemos a la educación de ellos, cómo se alimentan, y todo me gusta, es muy bueno todo. Son unas profesoras muy amables, muy cariñosas, nos enseñan cosas buenas, son muy pacíficas. Al evento se vincularon funcionarios de la Administración Municipal, la Casa de la Cultura, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez y la Coordinación de Juventudes. Invitarlos, la importancia de jugar con nuestros hijos, de jugar con los niños, los que somos maestros, hay que jugar porque la época de la niñez es muy pequeña, es muy corta, y hay veces queremos que ellos actúen como adultos y no los dejamos jugar, y el juego desarrolla otras habilidades y generará a unos seres más felices y unas generaciones con pensamientos diferentes. El Festival Buen Comienzo fue una iniciativa de los agentes educativos, docentes y coordinadoras del programa Modalidad Familiar, que contó desde el principio con el apoyo de la Administración Municipal. ¡Gracias!